...jóvenes que también son emprendedores y se presentaron en el Ecofilm. Vamos a verlo. Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática ambiental es el principal objetivo del Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales Ecofilm, el cual celebró su quinta edición en el Museo Sumaya de la Ciudad de México. Este festival se lleva a cabo desde 2011 por una iniciativa de la Fundación Hombre Naturaleza que preside el cantante Emanuel Hacha. Empezamos con un sueño y con un trabajo ahí que no sabíamos que iba a ocurrir y pues ha ido creciendo, creando conciencia, con muchachos muy comprometidos porque realmente vienen trabajos de todo el mundo y trabajos de México muchísimos y ya son muchos los países que están dentro del festival, del Ecofilm Festival, con cosas propositivas, trabajos propositivos, trabajos de dolor, trabajos un poco oscuros. Los participantes echaron a volar su creatividad e hicieron videos basándose en el tema central de este año, que fue dedicado al cambio climático. El cortometraje se trata de, damos a entender como un chavo que está como secuestrado, pero en realidad la mujer que lo tiene secuestrado es la naturaleza, hablándole de que la traicionó y le hizo mal, etcétera, etcétera. Y eso lo llevó a unas consecuencias tan graves que es la muerte. Y el documental trata de un campesino que gracias a los cambios de clima, a las lluvias intensas, al calor intenso, toda su cosecha ya no es la misma que hace muchos años. Animación, ficción, documental y campaña audiovisual fueron las cuatro categorías participantes y los ganadores recibieron becas educativas y hasta un millón de pesos. Los videos hicieron conciencia entre los presentes, quienes toman medidas en su vida diaria para cuidar el medio ambiente. No tengo coche, me la paso caminando, yendo en bici, entonces, o sea, yo creo que sí sería una ciudad mucho mejor si una mayor cantidad de gente prefiriera caminar o andar en bici o tomar cualquier otro medio de transporte que no sea un coche. Entonces, pues digamos que esa podría ser mi contribución. Con imágenes de Gustavo Gress, informó Natalia Castillo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!